Buen día, buen día. Les muestro, para las que me preguntan, quieren ver qué trae el kit de Punch Needle, trae un bastidor de 45x45 que lo tienen acá abajo. Miren con respecto a mi mano, qué grande que es. Acá yo estoy bordando. Es palo parado para que entre bien clarito la aguja, ¿sí? Ahí tienen otros que estoy preparando ahora para mandar. Acá tienen otros, ahora se los voy a mostrar bien, ¿sí? Acá tienen el otro bastidor. Bueno, estas son las bolsitas con las que va, va con una bolsita de estas y un llavero de estos tejido a mano de regalo, ¿sí? Y una bolsita de friselina. Después va con el bastidor de 45x45 que igual es grande, miren la mano. Es palo parado para que entre bien cómoda la aguja, ¿sí? Ustedes no se pinchan ni nada. Vamos a dejar esto acá. Esto lo estamos ahora preparando. Entonces dije, bueno, les voy a mostrar bien el paso a paso de lo que les mandamos, ¿sí? Después vamos. Les mandamos hojas en blanco por si no tienen ni quieren dibujar. Una fibra. El DVD con el paso a paso que adentro trae el... A ver si puedo abrirlo. Sí, ahí estoy yo estampada en el DVD. Que trae el paso a paso de la técnica a lo largo de 120 minutos. La aguja, el enhebrador, cómo reproducir el DVD, artículo de neuroesencia, arteterapia, hojas ya impresas con diseños. Por si alguna de ustedes no tiene impresora, que lo más común es que no tengan impresoras, entonces les mandamos diferentes diseños por si quieren calcarlas, ¿sí? O dibujarlas a mano alzada. Entonces diferentes diseños para que ustedes ya tengan el paso a paso del dibujito y no tengan que andar dibujando. Viene el instructivo impreso, las hojitas en blanco. Acá yo estoy armando otro. Bueno, ese es el que estoy dibujando, bordando anoche. Acá tienen mi alfombra de uno por uno y viene con 800 gramos de lana. Por ejemplo, acá tienen diferentes lanas que les mandamos, ¿sí? Acá les voy poniendo... Ven que tienen diferentes texturas, porque lo que quiero es que aprendan la técnica. Unas más finitas, unas más gruesas, ¿ven? Entonces les mandamos diferentes lanas para que ustedes aprendan la técnica. El paso a paso de la técnica, ¿ven? Esto es fibra acrílica, ¿sí? Acá tienen otro tipo de fibra acrílica, más finito, más grueso. Este es más finito también. Este es violeta, se ve como azul en el teléfono, pero es violeta. Y les mandamos 800 gramos de lana y después tienen una tela lisa, una tela con flores dibujada, otra tela con flores dibujada, una tela con dibujos geométricos. Esto va extra y además viene esta, voy a ver si la puedo con una mano correr, viene esta tela de uno por uno. Voy a ver si la puedo estirar, espérenme un chiquitín. Esta tela de uno por uno, espérenme un minuto, ahí vamos. ¿Ven que llegan a ver que está dibujada? Ahí la tienen dibujada con el paso a paso para que ustedes después hagan esto. Siempre que ustedes después borden la mega alfombra de uno por uno. Así que viene súper completo. Lo pueden pagar por Rappi Pago, Pago Fácil, Cobra Express, transferencia bancaria o les mando un link de pago de Mercado Pago y ustedes lo pagan con tarjeta de crédito en las cuotas que ustedes elijan. Recuerden que el envío es gratis, así que solamente de envío se ahorran de 400 a 800 pesos de envío porque eso lo pagamos nosotros siempre. Así que bueno, chicas, mi WhatsApp es 005491-5141-1207. La que quiere información del kit de Punch Needle es muy importante tener la información detallada, así que le mandamos toda la información detallada en seis hojitas, que están nombradas para que no se pierdan. Un montón de fotos, como 15 o 20 fotos para que vengan el paso a paso. Así que bueno, chicas, me piden la información a mi WhatsApp al 005491-5141-1207 y se las mando detallada para que ustedes también puedan aprender esta maravillosa técnica y puedan bordar tan bien como yo o mejor que yo. Muchas ya bordan mejor que yo, así que estoy súper contentísima con cómo aprenden mis alumnas de todas partes del mundo. Así que bueno, chicas, les mando un beso. Espero que me manden su WhatsApp. Saludos.